Estoy ocupado pensando sentado y en un instante pienso en el sentido de este mundo tan inmenso Inverso es el pensamiento de nuestros cráneos huecos que cada día vacían más y más sucesos Tiempos de guerra, tiempos de cambio, todo me tiene sin cuidado, esas palabras las dijo un sabio Estamos ya distantes, ya no es como antes, perdimos la fe en un mundo de gigantes Vamos tranquilos, vamos sencillos, buscamos el amor de nuestros seres queridos Sin miedo a decirlo, sin miedo a sentirlo, levantar la cabeza y continuar con el camino Levantar la cabeza y continuar con el camino Continuar con el camino Sin camino, sin salida, sin cariño, si con prisa Ciego, sin ver que el final ya se aproxima, sin sueños ni anhelos por esta vida nociva Y es que en el aire rondó un olor a miedo, riñen las calles, protestas y saqueos El plan de aquellos que con odio impusieron la división de hermanos entre razas y entre pueblos Pero así es al menos como yo lo he observado Criminal todo el mundo, menos el Estado Que queda intacto después de dar asalto al bolsillo del viejo que ha trabajado sin descanso Pasan los años, joder, pasan los años y miden el progreso con aparatos extraños Mundo profano, callejón sin salida, oculto en vano de esta tecnología Pues nos vigilan por nuestra seguridad Y ahí en mi mente existe la privacidad Mi libertad a cambio de una moneda Esmera que con trabajo duro ya se prospera Es mentira y nos escupen con cinismo Prospera la semilla del culto al amarillismo El narcisismo que lento al ego nutre Alterando mi rostro mientras que mi alma se pudre Dentro del tráfico miro de modo trágico Como lo básico se pierde entre lo plástico Esos parásitos que cambiaron el juego Y lucran con tu vida transformada en Dios dinero Siendo sinceros nos tienen conectados Perder el ser querido de al lado incomunicados Son ironías de estos tiempos modernos Buscamos la armonía a costa de terminar muertos Buscamos la armonía a costa de terminar muertos Buscamos la armonía a costa de terminar muertos Suscríbete al canal ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias!